¡Hola! ¡Mi nombre es Clay! ¡Mi nombre es Guillermo! ¡Acompáñenos en esta genial historia! ¡Hola! ¡Mi nombre es Clay! ¡Acompáñenos en esta genial historia! Hoy conoceremos más de los protagonistas que participaron en la Batalla de Carabobo. Nos entraremos en las tropas de nuestros héroes y descubriremos las aventuras que vivieron. Es así, Guillermo. Pero recuerden sintonizarnos todos los martes a las 1 de la tarde por VIVETV. Y seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba VIVETVOficial en Youtube, VIVETVOficial y en Twitter, arroba VIVETVOficial1 Saludemos a nuestros amigos y de esta manera inicia nuestro programa ¡La genial historia! ¡Hola! 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 Hoy veremos que distinguí a cada uno de los héroes de la Batalla de Carabobo. Por eso preguntaremos a nuestros amigos qué cualidades creen que debe tener un héroe de la independencia. Para mí, un héroe tiene que ser fuerte, valiente y dispuesto a todo. Yo creo que un héroe debe ser valiente, fuerte y audaz. Un héroe debe ser inteligente, valiente y repito. Fuerte, inteligente y guerrero. Para mí, un héroe debe ser una persona valiente, con mucho coraje y toda una líder. Un héroe debe ser una persona valiente. Fuerte, valiente, inteligente y habilidoso. Y lo más importante, muy gentil. Tienen que tener lealtad, coraje, valencia, fuerza, y pensar también en el demás y tener mucha fuerza. Nuestros profesores realizaron diferentes estrategias para poder ganar sus batallas. Los comandantes que estuvieron al frente en las tropas patriotas fueron José Antonio Páez, Ambrosio Plaza, Manuel Cedeño y por supuesto Simón Bolívar. Veamos que no dicen nuestros amigos de ¿Quién Soy? Para lograr la independencia latinoamericana se enfrentaron por años dos ejércitos. El ejército patriota luchaba por la independencia latinoamericana. Ellos creían en un ideal, la libertad, la independencia. Luchaban por la independencia de la monarquía española. Estaban cansados de depender de la monarquía española y salieron a luchar. Civiles y militares, uno no puede defender su patria y su familia. Nunca hemos tenido rique en Osmandias porque ellos querían tener un sometido. Por su parte, el ejército español tenía que cumplir las órdenes de la monarquía española. Mantener el dominio de España sobre los países latinoamericanos. Ellos querían nuestras riquezas y mantenernos sometidos bajo las órdenes del rey. Mientras el ejército patriota eran hombres y mujeres, militares y el pueblo alzado defendiendo la libertad. Los realistas en cambio solo seguían órdenes del rey. El ejército patriota estaba conformado por militares bajo las órdenes de Bolívar. También el pueblo se unió por la lucha de la independencia. El comandante en jefe del ejército revolucionario era el libertador Simón Bolívar. El jefe del Estado Mayor era el general Santiago Marín. Bolívar dividió el ejército patriota en tres divisiones. La primera división estaba a cargo del general José Antonio Páez. Estaba conformado por el Batallón Bravos de Apure. Batallón Cazadores Británicos. Regimiento de Caballería de Honor. Regimiento de Caballería Muerte de Guadalito. Regimiento de Caballería Venganza en Mantecal. Regimiento de Caballería Cazadores Valientes de Apure. Escuadrón de Caballería Usharit de Apure. El Regimiento de Caballería Guías de Apure. La segunda división a cargo del general Manuel Tedeño. Estaba formado por el Batallón de Tiradores. Batallón Vargas. Escuadrón de Caballería Cazadores. La tercera división estaba a cargo del coronel Ambrosio Plas. Conformado por el Batallón Rifles. Batallón Ganaderos de la Guardia. Batallón Vencedores de Boyacá. Batallón Anzuategui. Regimiento de Caballería Guardia de Honor. El comandante José Antonio Páez nació y creció en el estado portuguesa. Él se ganó la confianza de todos los llaneros. Los ejércitos buscaron formar una caballería fuerte y numerosa para vencer. Eso sí, Cladis, pero ha llegado el momento de nuestra primera pausa. Aún nos quedan aventuras por vivir. ¡Ya volvemos con la genial historia! El ejército de los realistas estaba a cargo del comandante en jefe Miguel de la Torre. La tropa realista en varios batallones y regimientos. Batallón Expedicionarios Burgos. Batallón del País Regimiento de Caballería Úsares de Fernando. Regimiento de Caballería Lanceros del Rey. Esta división está a cargo del Batallón Expedicionario. Batallón Expedicionario Barbazo. El Escuadrón de Caballería Cazadores de Guía. Regimiento de Caballería Dragones Leal. Sexto Escuadrón de Artillería Valiente. Para la batalla de Carabobo, el ejército patriota eran 6.000 hombres y algunas mujeres. Bolívar, en la lucha por la independencia, siempre fue el líder del ejército patriota. El ejército realista tenía como líderes a Pablo Murillo, Domingo Monteverde, José Tomás Bobes y Miguel de la Torre. Gracias por seguir acompañándonos. En el campo de Carabobo, nuestro libertador fue una excelente estratega. Una de las tácticas que más utilizó en batalla fue ubicar el lugar en donde estaba el batallón enemigo. Y luego enviar a sus diferentes tropas. Veamos el siguiente material. Algunas armas de nuestros indígenas fueron creadas a base de piedra, madera, cuero y otros materiales que se consiguieran en su camino. Una de estas eran las cerbatanas. Es un canuto en el que se introducen dardos, pequeñas flechas u otros elementos punzantes que se disparan soplando con fuerza desde uno de los extremos. El arco era otra arma utilizada. Se usaba para disparar flechas sobre un blanco distante. Puede estar formado por una única pieza de madera y puede ser tan larga como la estatura de una persona. Las flechas son usadas como un proyectil para los arcos. Están compuestas por una punta de tiro sobre diana o caza, un ástil y un emplumado que normalmente es de tres plumas. Las puntas pueden tener diversas formas. El hacha era un arma fundamental para nuestros indígenas. Era instrumento de hierro o piedra en forma de cuchilla. Y en su corte tiene un anillo de hierro, por el cual entra el palo que sirve de ástil. Por último, las lanzas eran las armas fundamentales de nuestros indígenas. Estaban compuestas por distintos materiales como madera o metal. Y en una de sus extremidades tiene una hoja afilada o puntiaguda. Qué interesante es todo lo que estamos viendo. Estamos aprendiendo mucho sobre nuestra historia. Es hora de ver que nos traen los más pequeños de la casa en nuestro segmento Encuentros Divertidos. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. La guerra y qué hacerla no con soldados bizoños, propensos al derrotismo y a la deserción. Sino con soldados expertos, instruidos, disciplinados, con conciencia de la causa por la que luchan. Mi general, vienen los españoles. ¿Y cómo se hace mi general? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a triunfar. La victoria es nuestra, con constancia y tenacidad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Mi general, estoy preparada para lo que me necesite. Caramba, bienvenida. Mujeres guerrillas como vosotras, ya he visto en la tropa. Soy cocinera. Pero si lo requiere, agarro una espada y un fusil y voy al combate. Excelente. Pues, vamos a ser libres. Venezuela es una tierra de gracia y una tierra de bendición. Cuento con vosotras. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Tenid cuidado! ¡Apartados! ¡Venid! ¡Vamos a vencer! ¡Venezuela va a ser libre! ¡Vamos! ¡Enfrentemos al enemigo! ¡Viva Venezuela! . ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! nuestra segunda pausa. Pero al regreso nos esperan muchas experiencias. Ya volvemos con esta aventura llamada La Genial Historia. La imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. Desarrollar la capacidad en generar nuevas ideas o conceptos es importante para el crecimiento de los niños y las niñas. Es transitar por caminos nuevos y puntos de vistas. Promover este desarrollo durante la primera etapa los ayuda a expresarse por sí mismos y extender su pensamiento. También será primordial a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. Los patriotas estaban bajo el mando del padre de la patria Simón Bolívar, amante de la libertad. Él creía que los militares junto al pueblo podrían lograr la independencia y lo logró José Antonio Páez, llamado el centauro de los llanos, líder del ejército llanero. En 1818 subió sus tropas al ejército Bolívar. Logró armar un poderoso ejército patriota. Era una de las principales fuerzas con las que contaba Bolívar. Su carisma y valentía era impresionante. Vuelvan caras era su frase para emprender el contraataque. Baja el mando del Francisco de Miranda prestó servicios en la primera república. Desde 1814 era el comandante de la Infantería de Honor. En la batalla de Carabobo ya casi se decía la victoria a favor de los patriotas y el coronel Plaza recibió un tiro de fusil y murió. Manuel Sebeño participó en las más cruciales batallas lideradas por el libertador desde 1810 a 1820. Contribuyó a derrotar en 1813 a José Tomás Bobo. Fue el jefe de la segunda división del ejército patriota. En la batalla de Carabobo perdió la vida mientras el ejército realista se iba del campo de Carabobo. Los realistas fueron comandados por varios jefes militares. Monteverde fue derrotado por Bolívar en 1813 y obligado a regresar a España. José Tomás Bobo era conocido como León de los Llanos, Uro Gallo, Bestia Caballo o Daita. En 1811 intentó unirse a la causa patriota. Fue acusado de traidor y detenciado a muerte. Es liberado por un español y se unió al ejército realista. Pablo Murillo, llamado el pacificador, por cumplir los encargos del rey. Instaló el régimen del terror. En 1819 fue vencido por Simón Bolívar en Boyacá. Miguel de la Torre viene a Venezuela en 1815. En 1816 Murillo viaja a España y queda a cargo del ejército realista. El 24 de junio de 1821 fue derrotado por Bolívar en la batalla de Carabobo. Se va a refugiar en Porto Cabello y luego se casa en Caracol. Continuamos con esta gran aventura. Llegó el segmento favorito de nuestros amigos. ¿Verdadero o falso? José Antonio Páez estuvo al frente en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Francisco de Miranda fue patriota en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Se los conocen falso. El general Manuel Cedeño estuvo en el centro de la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Ambrosio Plaza jugó un papel importante en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Los patriotas contaban con 10.000 soldados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. José Tadeo Monagas combatió en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso es falso. El coronel Juan Farriar comandó el batallón cazadores británicos en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Santiago Mariño luchó junto al ejército realista. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El general Manuel Cedeño fue jefe de la segunda división del ejército en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Lo último que le dijo Pedro Camejo a Páez fue, vengo a decirle adiós. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? José Antonio Páez fue ascendido a general en jefe tras la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿La batalla de Carabobo fue el fin de la guerra de independencia? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Santiago Mariño dirigió el batallón de los bravos de Apuré en la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Simón Bolívar planificó con tiempo la batalla de Carabobo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. La batalla de Carabobo comenzó a las 11 de la mañana del 20 de junio de 1821. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Todos los días conocemos algo nuevo sobre nuestra historia. Nuestra aventura de hoy ha llegado a su final, pero recuerden sintonizarnos todos los martes a la 1 de la tarde por VIVETV. Y seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba VIVETV Oficial, en YouTube, VIVETV Oficial y en Twitter, arroba VIVETV Oficial 1. Y así termina la genial historia. ¡Hasta la próxima! El 15 de junio de 1821, el Libertador reorganizó el Ejército Patriota en tres divisiones. Primera división, Vanguardia. Comandada por el general José Antonio Páez, estaba formada por los batallones Bravos de Apure, Teniente Coronel Francisco Torres, Cazadores Británicos, Coronel Tomás Hildeston Ferriar y siete regimientos de caballería. Segunda división, Centro. Liderada por el general Manuel Cedeño, estaba formada por los batallones Tiradores y Vargas, además de un escuadrón de caballería. Tercera división, Reserva. Estuvo bajo las órdenes del Coronel Ambrosio Plaza y constituida por cuatro batallones de infantería.